Hola amigos, ¿podemos charlar? Hola, ¿qué sucede? Es, eh... es sobre mi padre. Él... quiere hacerse una operación de cambio de sexo. Wow, sabía que era gay, pero no creí que fuera tan gay. No, no, Peter, él no es gay, es una mujer en el cuerpo de un hombre. Sí, gay. No, es diferente. ¿Suena igual? No lo es. Bueno, ¿y quiere ser mujer para ser lesbiana? No, saldrá con hombres. Gay. Sí, gay. Oiga, no vine para que me ayudaran de ese modo. Bueno, vamos a acordar que es extraño, ¿sí? Tiene cita el viernes con el Dr. Hartman para hacerse la operación y quiere que lo acompañe. Y no sé si podré soportarlo. Estoy segura de que tu amigo Peter te acompañará con gusto para darte apoyo moral. Bueno, pero con una condición, todo lo que le quiten lo traemos para Brian. Eso fue muy ecologista, Peter. ¿Qué? No sé. Lois, eso no tiene sentido, yo... Y algo en televisión sobre el reciclaje, diviértanse en el circo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.